Yo creo que la música es algo inherente al ser humano, desde que nacemos ya estamos vinculados con ella. Es como si necesitábamos la música para nuestro desarrollo total. La adquisición de lenguaje es muy común al final en autismo con la música. Y para trabajar con un niño que tiene espectro autista, que se pone contento igual que triste, hay un punto medio, entonces tú le das una base rítmica constante, estable, entonces le estás dando en el fondo como una cuna donde él pueda volcar todo eso que trae tan descolocado. ¿Quieres saber por qué mecanismos y frecuencias el sonido puede sanar? ¿Quieres saber cómo las civilizaciones antiguas empleaban el sonido para curar y conectar con el espíritu o qué frecuencias mitigan el estrés? Descubre el curso completo de Anatomía del sonido en Televisión Consciente, donde exploramos en profundidad la anatomía del sonido con una perspectiva científica e histórica. Conocimientos críticos para lograr el equilibrio emocional. Aprenderás la relación entre la música y las matemáticas, el poder de la voz humana, la geometría del sonido y mucho más. En televisiónconsciente.com encontrarás meditaciones con baños de gongs, documentales sobre la anatomía del sonido y muchos más recursos que te ayudarán con tu transformación. Rueba 7 días gratis. Mi formación musical es que soy pianista y siempre me ha despertado mucha curiosidad. el poder transformador de la música y también las terapias alternativas y un poco recuperar nuestra propia salud, hacernos un poco más responsables de la salud. Ese interés me lleva a estudiar musicoterapia en 2015. Hice el máster y las prácticas las hice en el aula social del Teatro Real. Allí coincidí con un grupo de niños con trastorno de espectro autista y estuve trabajando unos tres años allí. Me apasionó porque tiene un potencial la música para ayudarles, que me pareció fascinante y empecé a especializarme en ello. Después vino el COVID y me hice un máster de pedagogía y didáctica musical. Luego al salir monté un centro con la idea de capacitar laboralmente a las personas con el trastorno de espectro autista dentro del mundo de la música, como pianistas, solistas, instrumentistas, luthiers, afinación de pianos, hacer partituras, toda una serie de profesiones que están relacionadas con la música, que por las características de las personas que tienen el espectro autista, probablemente sea un sitio donde puedan lograr una autonomía y tener un desarrollo profesional que me parece fundamental para las personas. Trabajo principalmente con niños y vienen por las tardes después del cole. Entonces tengo sesiones por las tardes. Y son sesiones que estructuro porque en el autismo es importante establecer una estructura para luego poder darle la vuelta y cambiar todo, pero en principio es necesaria una estructura para darles una seguridad y una confianza de que lo que va a pasar es adecuado. Y entonces hacemos una estructura con una canción de bienvenida. Después yo uso la improvisación para las sesiones y hacemos una improvisación donde el niño va a sacar todo lo que lleve dentro ese día y ahí te muestra mucho de cómo está emocionalmente, de cómo está a todos los niveles. Entonces tú con esa información vas reconduciendo y finalmente se cierra la sesión con una canción de despedida para que él tenga claro cuál es la estructura de todo lo que ha pasado. Yo creo que la música es algo inherente al ser humano. O sea, desde que nacemos ya estamos vinculados con ella y es como si necesitábamos la música para nuestro desarrollo total. O sea, en cuanto naces ya tienes el latido. O sea, es una estructura rítmica que te va a dar estabilidad y te la da toda la vida. Siempre que haya un ritmo base tú vas a estar más tranquilo. Y luego las melodías, esa madre que te canta siempre va a ser un sonido más agudo, unas haciendo glissandos, haciendo movimientos que van a llegar al niño. Y ese apoyo de la música es como que el cerebro lo necesita para ir generando un poco de... para generar su desarrollo. Y entonces, dentro de él, o sea, la música como tal tiene sus elementos definitorios que son los que nos van a proporcionar las herramientas para trabajar con los niños. Y entonces, por toda la tenemos el autismo, que es una... Bueno, el autismo no se sabe de dónde... o sea, cuál es la causa que lo provoca, pero sí se sabe cómo se muestra. Y entonces, se muestra como una alteración en la forma que el cerebro procesa la información exterior y la respuesta que da. Y esto se va a ver reflejado en una dificultad en las relaciones interpersonales, otra dificultad es en la comunicación y el lenguaje, y luego que tienen unas conductas muy inflexibles y repetitivas y restrictivas. Entonces, a través de la música y de sus elementos, como ya he dicho, podemos intervenir para que todo ese caldo de cultivo pueda florecer y convertirse en algo, en una habilidad, no en una, como se dice, en una dificultad. El ritmo es como lo más primario que tenemos, o sea, el ritmo es la estructura del sonido. Entonces, tú desde que estás en el vientre materno estás escuchando el 3x4 del latido, y ese latido es el que luego te puede acompañar toda la vida. Tú, para trabajar con un niño que tiene espectro autista, a lo mejor está completamente desregulado, viene súper nervioso, súper, eso, que se pone contento igual que triste, no tiene, hay un punto medio, entonces tú le das una base rítmica constante, estable, entonces le estás dando en el fondo como una cuna donde él pueda volcar todo eso que trae tan descolocado y le vas dando una estructura. Él mismo empieza a tocar, pues, bueno, puede ser percusión en tambor o puede ser cualquier otro instrumento, pero él empieza a intervenir y toda esa energía como súper loca de repente se va centrando y él expresa cómo se siente, pero ya no tiene esa necesidad de estar disparado, sino que va regulándose y encuentra un marco donde poder expresar lo que él necesite. La armonía, o sea, en la musicoterapia, el ritmo, la melodía y la armonía son como los tres pilares para trabajar. En el ritmo vas a trabajar más lo físico, con la melodía vas a trabajar todo el tema emocional y con la armonía vas a trabajar el tema cognitivo. Entonces, al trabajar la armonía, que son la sucesión de acordes y cómo queda bien y cómo se componen melodías agradables con un apoyo y un, bueno, toda la música, entonces ahí se va a trabajar. Utilizando la armonía vas a trabajar la atención, la concentración, el poner el foco en algo definido. Es muy importante generalizar unas vías de acceso para los procesos en el cerebro. El cerebro tiene una dificultad para recibir los impulsos exteriores. Sin embargo, la música que se solapa con el área del lenguaje en el cerebro entra por la misma vía y el lenguaje de la música y la armonía, todo lo que sean los intervalos, la composición, los grados, todo eso va a permitir que el cerebro reciba una información por la misma vía y puede promover el lenguaje y promover eso, la concentración y un desarrollo más adecuado. No es tanto el instrumento que uses, sino el objetivo que tú quieras trabajar en esa sesión. Tú en la sesión vas a establecer un objetivo determinado, a lo mejor estás trabajando la adquisición del lenguaje, pues entonces a lo mejor te interesa más trabajar con una guitarra que le vas a proponer una melodía donde él va a poder intervenir o hacer un sonido determinado en un momento determinado. Poco a poco va incorporando palabras y al final completa la palabra, pero todo depende de lo que quieres trabajar. Si quieres que entienda, que aprenda a regular, pues a lo mejor vas a hacer un tiempo con los bongos o con tambores para hacer dinámicas de fuerte y piano, rápido y lento, para que él vaya distinguiendo que hay unos modos de estar, sabes, que son diferentes, que tiene que empatizar con lo que es estar nervioso y es cuando tocas deprisa y le haces parar y ser consciente de cómo está su cuerpo en ese momento, qué está sintiendo y también cuando tocas despacio y vas a hacerlo piano, baja el ritmo todo y qué notas, cómo notas ahora, entonces es otra vía de llegar al cerebro para toda esa alteración que puede haber, conseguir que se... O sea, es como llegar a otra vía para conseguir lo mismo, pero la música te ofrece ese camino y yo creo que es muy interesante. Sí, o sea, el tambor siempre se usa para, un poco para, es energía pura, entonces con el tambor puedes activar siempre, o sea, es un mecanismo fácil para activar, pero es verdad que cuando a lo mejor quieres trabajar, pues eso, regularse, estar más tranquilo, sabes, a lo mejor se ha puesto súper nervioso y quieres volver a un sitio más tranquilo, pues siempre un instrumento melódico le va a llevar ahí, sabes, en otro estado va a estar más tranquilo, se va a quedar, sabes, más relajado, pues eso con un violín, un saxofón, una música relajante ponerle y tumbarle, sabes, con luz así tranquilita para que él conozca, pero lo importante sobre todo es que, o sea, para que el lenguaje entiendan que hay una comunicación, que hay un efecto de su palabra, ese es como el kit, si tú consigues que entiendan que tiene que, o sea, que si dice una palabra ocurre una cosa, ahí ya todo va a toda velocidad, entonces como la música les apasiona, si tú no tocas, están esperando que toques el piano, y tú no tocas y le dices quiero tocar, y tú no tocas y no tocas y no tocas, al final te dice quiero tocar, entonces tú, claro, ahí es, sabes, es como su motivación para conseguir que hable y para darse cuenta de esa relación entre, o sea, es que al final es llevarlo todo a la comunicación y consigues que él te exprese lo que necesita. Pues, o sea, son muchos, sabes, porque la adquisición de lenguaje es muy común, al final, en autismo, con la música, empiezas por nada, porque hay muchos niños que son no verbales, y empiezas, pues eso, incorporando palabras, haciendo peticiones, utilizando, es muy importante la comunicación no verbal también, para conseguir el contacto visual, y entonces, eso, el que tú vas introduciendo una pequeña palabra, haces una canción de bienvenida, que siempre es la misma, entonces le vas dando paso cada vez, tú te callas para ver si interviene, y poco a poco va interviniendo, y en general, o sea, es muy gratificante ver que acaban cantando la canción, o por lo menos una parte de ella, y eso es muy chulo, es una cosa muy bonita, y luego el contacto visual, que en las personas con respecto a autismo, autismo, ay, autista, no suele haber contacto visual, son personas, sabes, que no lo, no es normal, y entonces, cuando tú estás tocando un instrumento, y ellos demandan que sigas, o quieren que hagas un cambio de armonía, lo que sea, te miran a los ojos, o cuando cantas con ellos, te miran a los ojos, y esa mirada, es muy significativa, porque no es una cosa que pase, sabes, normalmente, y luego, no sé, tengo una AP que era verbal antes de la pandemia, pero muy poquito, y sin embargo, con la pandemia, como se quedó en casa, no fue al colegio durante un año, pues perdió el habla completamente, y ha vuelto ahora, y poco a poco, lo recupera, y más o menos a velocidad, porque ya lo tenía anteriormente, entonces, de no haber hablado, sabes, en dos años, pues de repente empieza a hablar, y empieza a, sabes, a hacerte peticiones, porque, o sea, también es invidente, entonces, quiere tocar el piano, y quiere que toques una canción determinada, entonces, si esperas, te lo pide, sabes, o sea, tienes que tener la capacidad de mantener esa espera, y entonces, te va a hacer la petición, y es, o sea, es una cosa muy chula, sabes, y muchas cosas, que a lo mejor te mide de repente, y te de, sabes, tú sientas que lo está disfrutando, o que está, no sé, son cosas muy chulas, y luego ejercicios de imitación, que tú, a lo mejor te pones a tocar, y que te imite, y no te hace ni caso, y luego de repente, pues resulta que se pone a hacerlo, y lo hace fenomenal, sabes, y es que tienen, o sea, de verdad que tienen una sensibilidad extrema con el, con el lenguaje musical, es un, es una herramienta súper poderosa, yo creo, o sea, como cada niño, es un mundo, han venido niños que, de repente, no sabes por qué, porque no es verbal, no, no tiene manera de expresar, se pone como una moto, se pone a llorar, se pone a gritar, y no puedes hacer nada, o sea, para que te expresen, y para que te pueda compartir, como es eso, y ahí en ese momento, tú coges la guitarra, y empiezas a tocar unos acordes, empatizas con ese nivel, que tiene de energía, súper fuerte, y esa frustración tan grande, y lo compartes, y a lo mejor empieza rasgando, súper fuerte, y con una, sabes, con mucha intensidad, y vas bajando el nivel, vas bajando, y al final acaba tranquilo, relajado, y está en, como que lo has soltado, sabes, le has dado el espacio, para que lo suelte, no reprimirlo, sino darle espacio, para que lo suelte, y luego, no sé, también trabajé en hospitalaria, en la unidad del dolor, y ahí, claro, como son personas mayores, en general, que tenían fibromialgias, y ese tipo de cosas, ahí era asombroso, porque es que, entraban en la sala, casi, sin poder andar, drogadas, porque venían, salían de la concierta, el médico, y drogadas, que no podían moverse, o sea, estaban, hechas polvo, y me duele aquí, me duele aquí, no sé cuánto, y te ponías a tocar, hacíamos un repertorio, para darle un concierto, a los médicos, y te ponías a tocar, sabes, las canciones, cada uno había elegido una, y acababan bailando, la chica, pero a lo loco, en el hospital, así, como loquísima, y decían, a ver, dónde está el dolor, se ha escapado, o qué, pero claro, te reconecta, son músicas, a lo mejor de tu infancia, te reconecta cuando no existía, esa enfermedad, los problemas, las cargas de la vida, todo eso tan, tan pesado, que les lleva a ese dolor, entonces, desaparece, o sea, es que desaparece, es que no, no hay dolor, y luego vuelven al caparazón, ya donde estás instalado, pero realmente en ese momento, no hay dolor, están saltando, o sea, sobre todo fuera de España, o sea, en España, es muy difícil que la, o sea, que la musicoterapia prospere, porque no se, no es un trabajo, entonces, como no es un trabajo, la gente no se puede dedicar a ello, y como no te puedes dedicar a ello, pues no puedes invertir, ni en la formación, ni en el trabajo, porque la gente necesita comer, entonces, el problema es ese, porque, o sea, en hospitalaria, ahorra gastos, de medicación, de estancias, o sea, es un gasto económico, que te ahorras importante, en todos los, bueno, yo creo que casi todos los ámbitos, es que te, te proporciona, unos resultados, tan positivos, que, sabes, la, la, la inversión sería, maravillosa, pero como no es una profesión, pues, nadie lo quiere, o sea, la gente interpreta la musicoterapia, que va a venir alguien a tocarme unas canciones, y me va a relajar, pero es mucho más que eso, es un trabajo, es un trabajo muy, muy difícil, porque tú tienes que hacer, o sea, hay que grabar, bueno, en mi caso, grabas las sesiones, haces una hoja de seguimiento, planteas los objetivos, para la próxima sesión, miras a ver, en qué punto está cada niño, sabes, si tiene, si hay que seguir trabajando este punto, si hay que pasar ya la siguiente base, tú tienes tus objetivos, y es un trabajo, realmente, que lleva mucho tiempo, y que requiere, esa, muchísima, implicación, a todos los niveles, entonces, si no puedes desempeñarlo, es muy difícil que salga, pero en el resto del mundo, vamos, en Estados Unidos, se aplica, en los hospitales, se aplica en todas partes, en los colegios, tienen musicoterapia, en los centros de mayores, o sea, está instaurado en los sitios, porque saben de la efectividad, en Alzheimer, entonces, es que hay unos, o sea, las investigaciones científicas, lo corroboran, que es súper beneficioso, y en el autismo, especialmente, pero en España, pues no se invierte, ahí, no sé, llegar al momento. ¿Quieres saber, por qué mecanismos, y frecuencias, el sonido puede sanar? ¿Quieres saber, cómo las civilizaciones antiguas, empleaban el sonido, para curar y conectar, con el espíritu, o qué frecuencias, mitigan el estrés? Descubre el curso completo, de anatomía del sonido, en televisión consciente, donde exploramos, en profundidad, la anatomía del sonido, con una perspectiva, científica, e histórica. Conocimientos críticos, para lograr, el equilibrio emocional. Aprenderás, la relación, entre la música, y las matemáticas, el poder de la voz humana, la geometría del sonido, y mucho más. En televisión consciente.com, encontrarás meditaciones, con baños de gongs, documentales, sobre la anatomía del sonido, y muchos más recursos, que te ayudarán, con tu transformación. Prueba siete días gratis. Prueba Karina Prueba Sua